Con la presencia del doctor Matías Ustales, juez contravencional, para hablar de algunos temas importantes en San Salvador de Jujuy. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y no solo San Salvador de Jujuy, sino toda la provincia. Vamos a hablar de temas importantes. En primer término, doctor, cuéntenos qué novedades hay, porque han tenido una importante reunión con el Ministerio de Educación. En este caso entiendo que se han reunido con Federico Medrano para hablar de contravenciones, pero particularmente de vincular a los espacios e instituciones educativas de la provincia. ¿Cómo se articularía? ¿Cuál es la idea? Sí, efectivamente, la idea es que pasen a formar parte, de una manera mucho más masiva, como venían participando, del registro de beneficiarios de trabajo comunitario. Muchas personas, al ser sancionadas, el juez de turno dispone que hagan trabajo comunitario, que es a favor de instituciones públicas, de bien público, para el mantenimiento, para poner en funcionamiento determinadas áreas, y bueno, venimos haciéndolo ya de hace bastante tiempo con cada establecimiento de manera individual, y la idea es que atento al crecimiento del trabajo comunitario y de la importancia que significa en la socialización, en la concientización por parte de las personas que son consideradas contraventores, es que el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Gestión Educativa, ha solicitado este espacio para formalizar de una manera masiva el trabajo, y que las instituciones educativas, públicas y privadas puedan ser beneficiadas de una manera más organizada con las tareas comunitarias a cargo de los protagonistas. ¿Puede contarnos algunos ejemplos, por ejemplo? Sí, por ejemplo, una persona que tiene capacidad para hacer mantenimiento, una persona que tiene capacidad o conocimientos en materia de construcción, o en distintos oficios, por ejemplo, pueden, en los casos en que la ley lo autoriza y que el juez lo disponga, cumplir tareas comunitarias de manera gratuita, con un seguro que los cubre de los accidentes personales, y durante una X cantidad de tiempo a favor de instituciones, en este caso educativas. Bien, perfecto, doctor. Queríamos aprovechar también, ya que lo tenemos aquí, de hecho fue uno de los temas que presentamos hace instantes nada más, y tiene que ver con la problemática de los animales sueltos, una problemática de vieja data y son cada vez más, si bien hay barrios muy particulares en donde se ve esto de manera constante, cada vez se va amplificando más el rango de lugares en donde se ven animales sueltos todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa en este caso? ¿Y cuáles son las contravenciones que le puede caber, digamos, a la persona, ya sea de un caballo, de un burro, como vimos hace rato en el barrio de Los Perales, y otro tipo de animales? Bueno, básicamente hay tres faltas que tienen que ver con los animales, una es el animal suelto en la vía pública o atado a la vera del camino, lo cual no se puede, el tema de la introducción de ese animal en un fundo ajeno, cuando por ahí, no sé, pisan pastizales, o sembradíos, o dañan propiedad pública o privada, y los casos en que son trasladados de un lugar a otro sin los permisos que determina el SENASA sin el documento de tránsito electrónico. Así que las personas que tengan animales son normalmente las faltas que le imputa la policía. Acá es muy importante la participación del ciudadano, dar aviso a través de un llamado al 911 de que el animal se encuentra suelto, estamos hablando de prevenir un siniestro, de prevenir un accidente de tránsito, que justamente en el día de hoy estuve participando con la Secretaría de Seguridad Vial de una jornada sobre sinistralidad, y los gastos que deriva un accidente para la provincia en la atención de una persona que se ha siniestrado son realmente muy elevados y son cuestiones que se pueden prevenir. Entonces el compromiso de la ciudadanía en dar aviso oportuno, el hecho de que la policía pueda llegar con el operativo para sacar al animal de la vía pública, el hecho de que trabajemos de manera urgente el expediente contravencional para responsabilizar al dueño. El tema multas, ¿cómo viene el tema, valga la redundancia, digamos la onerosidad, ¿cuáles son los valores? Los valores normales son de entre 440.000 pesos y 880.000 pesos, en ese rango se manejan, tengamos en cuenta que las penas se van agravando a medida que la conducta no se corrige, hemos llegado incluso a aplicar pena de inhabilitación y pena de arresto en algunos supuestos cuando hay determinada cantidad de antecedentes. Ahora, si se está trabajando en esto, doctor, es que claramente la reincidencia es notoria. Sí, en materia de animales sueltos, la verdad que sí hay mucha reincidencia, así que se están agravando las medidas en tanto van llegando los expedientes contravencionales. Así que las personas que tengan animales y que no puedan brindar las condiciones, evalúen la posibilidad de venderlos, de donarlos, de que no estén bajo esa situación porque las multas son bastante onerosas y la posibilidad de que se secuestre incluso la marca con la cual o se lo inhabilita en el registro de marca para tener más animales puede generar un perjuicio mayor. Así que tenemos que ser responsables en el cuidado de los animales. Doctor, ya el calendario 2024 de Jujuy tiene muchas fechas particulares, y empieza a tomar vida la nocturnidad siempre con particularidades y desafíos nuevos. ¿Cómo van a trabajar para este año contemplando fiesta de los estudiantes, contemplando la vida nocturna también que siempre tiene sus variables? ¿Qué apreciaciones hace para este año? Bueno, acá es importante recalcarle a la población la prohibición del expendio de bebida alcohólica fuera de los horarios habilitados. El REBA como condición para la venta de alcohol y los horarios. Hemos tenido muchas clausuras en esta semana de locales que no los respetan, que venden fuera de horario, que venden por la noche, ventanitas que se abren y expenden indiscriminadamente alcohol. Eso está absolutamente prohibido en la provincia. Estamos próximos a la fiesta nacional de los estudiantes, de hecho ya se están llevando adelante eventos que tienen que ver con la elección de reina o con juntar fondos o recursos para la elaboración de las carrozas. Acá hay que tener en cuenta que la persona que es menor de 18 años tiene un régimen para poder participar de eventos nocturnos. Esos eventos tienen que estar directamente vinculados con la fiesta de los estudiantes y con conocimiento del ente autárquico permanente, que es la autoridad de aplicación. Fuera de esas situaciones, una persona que no tiene 18 años no puede participar de eventos nocturnos.